¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un videito más y pues nuevamente estoy en prichos para actualizarlos un poquito con las colecciones y las cosas nuevas que están llegando y miren ya llegó sobre la colección de borreguito el calendario 2020 que está muy bonito y también estos separadores de dos piezas así es como son miren no sé si lo logren ver pero así son como vienen estos separadores y se me hacen la verdad se me hacen muy bonitos también vi estas pintas que no las había visto también por acá en este prichos para pues el que guste venir puede venir a checarlos ya por este lado están las bolsitas de regalo que están muy lindas miren tiene aquí sobre está como sobresalido este chocolatito está en este modelo igual que las cajitas en este y en el de acá y bolsitas para el mandado estas miren miren estas bolsitas que están muy bonitas también y son este del mismo modelo que las cajitas el buzón miren ahí pueden ver todos los modelitos de bolsas reciclables que hay para el mandado y miren ya por acá están estas bolsas que la verdad se me hacen muy bonitas miren como son la verdad que yo ya los vi en un video y si tienen su este su lacito donde donde se puede colgarlo miren por acá a ver esperen quise mostrarle más o menos sobre un costado el hoyito donde viene para poner el lacito pero no no muy se los puedo mostrar y la verdad que si también están muy este muy selladas ni como verlas pero la verdad si están muy bonitas y este en este tono rosa en un tono negro y en este tono blanco aquí en el corazoncito trae lo que es un broche pero la verdad que si me gustó están muy bonitas miren ya por aquí están estos este peluchitos que están la verdad están de buen tamaño miren no sé si lo logren ver bien si están de un buen tamaño y están este rosa en un rojo un moradito este color celeste y también los llaveros miren miren los llaveritos igual en color rojo rosa morado en este verdecito y en un tono como gris gris negro o no sé qué color sea ustedes vean ahí miren este fuchsia porque si es un rosa encendido la verdad pero miren hay diferentes este modelos de estos este peluchitos que están muy bonitos para regalarlos y pues ahorita les muestro que más hay porque la verdad si hay cositas muy bonitas miren ya llegaron los gel antibacterial de todos los modelos está este que dice somos la pareja perfecta ahí podemos ver a las papitas fritas con la hamburguesa y está también el de alegras mis días la lechita con la galleta y también los los pan tostados eres mi eres mi otra mitad la verdad que si están bonitos y miren estos bálsamos que están muy bonitos así son como vienen la verdad que también están muy bonitos y pues yo quería mostrarles un poco de lo nuevo que de lo más nuevo que está llegando y por acá estos portarretratos miren en el vídeo pasado estos todavía no estaban pero como les digo los quiero actualizar un poco con las nuevas cosas que están llegando por aquí está en ese tono negro está en un tono blanco y también por acá vi estas botellas que la igual la vez pasada no estaban que son estas botellas para el agua que la verdad está en este color verde o celeste y este color fuchsia que está muy bonito este es el más padre para mí es el que más me gusta y también están las botellas de mickey en color transparente en color blanco los vasos los vasitos los platos ya se los había mostrado esto pues no recuerdo pero miren son los palomeros y que más ahorita veo que más hay les muestro miren ya por aquí en salud y belleza está esta diademita que es nueva por acá la verdad que yo no la había visto pero si está muy bonito el color y si tienen brillantitos ahí y ya de la colección fitness están estas compresas miren está en este color morado que dice todo va a salir muy bien y en este color celeste o verde agua no sé como qué color sea igual tiene la misma frase eso es lo que he encontrado por aquí ahorita vemos que más hay y les muestro vean chicos ya en priche ya no les quise grabar pues para no volverlos a aburrir con lo mismo pero miren estoy aquí adentro de bodega y miren la ofertona que hay miren esto su precio antes era de 195 de estos trinitos que son este juego de baño miren y ahorita su precio es de 80 pesos para las que viven cerca de aquí de bodega herrera carretera villaflores libramiento sur es esta oferta está que hay que comprarlo ya comprarlo ya vean ya por aquí está esto este set de sombras que contiene 14 sombras está en 50 pesos estos este labiales a ver nuestros labiales igual su precio era de 195 están en 80 pesos miren estas esponjas o cómo se llaman estos si son esponjas están en 40 pesos y si la verdad yo lo llegué a ver en 75 pesos y se me hicieron un poco caras y no las compré pero miren ahorita están en 40 pesos estos se también los llegué a ver en 25 pesos y ahorita están en 10 pesos que estos son este un labial un lip gloss aquí hay esmaltes en 10 pesos estos este sombras en ojos sombras para ojos en crema con shimmer aquí hay dos labiales y que más lo mismo y estos están en 40 pesos miren son los bálsamos están en 40 pesos miren aquí está aquí están todos en 40 pesos la verdad que se me hace muy bien esta oferta vean ya por acá están estos este que son jabón líquido y crema para manos en este en este este recipiente no es recibiente en este metal y está en 50 pesos de 95 están 50 la verdad también se me hace muy buena oferta y miren ya por aquí también están las brochas estas que costaban 95 miren están en 50 pesos chicas vean corran a ver si también en su bodega más cercano están este tipo de ofertas miren también están estos crema humectante que tiene lo que es una toallita miren estas ahí está al revés disculpen estos son un exfoliante para pies y crema humectante para pies los dos son para pies y trae lo que es su toallita por 40 pesitos también está esto miren este set de baño en forma de cartera está muy bonito igual en 50 pesos en 50 miren también los estos este estos labiales igual en 40 pesos los esmaltes también en 40 pesos los labiales también la verdad cruta todo está en rebaja está muy buena estas estas promociones también ya cheque lo que es esto de niñas esto si no está en rebaja ni nada sigue su precio normal pero bueno esto es lo que quería mostrar con ustedes para que vayan a checar en su en su bodega horrera si también tienen estas mismas ofertas para que corran a ver este las buenas ofertas que haya y ojalá y si encuentren este todas estas cosas ofertadas en el bodega más cercano que tengan bueno chicos y chicas cuídense mucho y nos vemos en un próximo videito bye